En este mismo escenario, aquí, en Expolina, en Enlace 2015. ¡Aleluya! ¡Sí, a ver sus manos así! 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 ¡Aleluya! ¡Sí, a ver sus manos así! 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 ¡Sí, a ver sus manos! ¡Sí, a ver sus manos así! 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 Si acercas más y más, pero yo no te veré Porque tú, yo, estás conmigo Yo soy más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Sin Cristo nunca te veré Si a mi lado estás Día que venga el rey Junto con su intenso puro Yo, yo, yo Soy más que un vencedor Más que un vencedor Más que un vencedor Así A ver sus manos así Así Vamos escalando de la luz Vamos llevando la luz Sigamos el camino a nuestro amor Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando de la luz Vamos llevando la luz Sigamos el camino a nuestro amor Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recorrisa Ya no voy a llorar Porque sin Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recorrisa Ya no voy a llorar Porque sin Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién había victoria? Habiendo conocido Al Cristo de la gloria No olvido que sí Que si venceremos Aunque sanar no quiera Victoria te entrego Aunque sanar no quiera Victoria te entrego Victoria te entrego Fuera de Cristo no hay victoria Realiza los dos manos Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor Levantando las manos así Tenemos la victoria Vamos Victoria es victoria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!